7 de la mañana con 27 minutos, se lo veníamos anunciando en relación a lo que está pasando con el bioparque Bestipacos. Recordemos de que ya hay una disposición donde durante los próximos 15 días no va a haber atención al público. Esto no quiere decir que esté cerrado, sino que se debe hacer una reestructuración, unas mejoras. Pero, ¿realmente se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿Cuáles son las medidas realmente que se tienen que asumir en este tiempo? Para hablar un poquitito acerca de este tema, permítame saludar inmediatamente a nuestro invitado, porque está con nosotros el concejal Pierre Chahín, para hablar acerca de las acciones que tiene que asumir el alcalde Iván Arias. Concejal, ¿cómo está? Muy buenos días, Edison Restrepo lo saluda. Buenos días, Edison. Como siempre, es un gusto estar con usted y buenos días a todos los televidentes. Y como siempre, es un gusto agradecerle por estos minutitos siempre que se saca para poder hablar acerca de lo que está pasando en este momento con el bioparque. Bueno, ya es lamentable la cifra de animalitos que han fallecido, pero hay muchas preguntas sin responder. Se habla de que en este tiempo donde el bioparque va a estar cerrado, el alcalde Arias ha afirmado que va a ejecutar un proceso de reestructuración. Bueno, primero, parece que no es el alcalde que anuncia un director jurídico, como usted ve que en la alcaldía todo anda al revés. En lugar que salga el secretario que está a cargo de todo el parque, sale el director jurídico para comprometer una reestructuración, cuando el mismo director jurídico sabe muy bien que ellos han cambiado el personal en enero y en febrero en el mismo bioparque. Y no solo esto, en abrir ha llegado una carta al alcalde advirtiendo desde el colegio de, no solo de veterinarios, sino del colegio de biólogos, hablando claramente que puede haber biocidio y hay maltrato a los animales. ¿Por qué? Porque esta misma administración, donde está ahorita el alcalde, han sacado de los siete biólogos seis y han puesto cargos administrativos en el lugar de ellos, y al mismo tiempo, en lugar de tres veterinarios, dejaron a uno. Y todo el presupuesto parece lo pasaron para cargos administrativos. Entonces, sí, la gente de la alcaldía sabía y fue advertida el 27 de abril ha llegado. Estoy ya advirtiendo que algunos animales que estaban mal y puede terminar un biocidio. Lamentablemente, como siempre vemos, sale, o sea, para hablar de los animales, sale el director jurídico. Para hablar de finanzas, en lugar que salga el secretario de finanzas, sale un asesor del alcalde. Pero nunca vemos haber una voz oficial o que sea un profesional que está a cargo. Como hemos visto, yo estaba allí en la conferencia de prensa ayer, cuando ha preguntado a algunos hermanos periodistas sobre el estado ahorita que está pasando en el bioparque. Y no solamente se le han preguntado, porque él advirtió que había un hongo y no sabía explicar el hongo. Advertió que no había el presupuesto que estaba subvencionado el parque, pero no supo en cuánto. Por eso, el problema de la alcaldía que está sin capitán, sin rumbo, o sea, sin rumbo. Este barco está en el mar yendo solo. Lamentablemente, el capitán no está pudiendo escoger gente capaz de manejar o acompañarlo. O en realidad, no existe nadie en esta alcaldía. Solo se están peleando por temas de pegas, como vemos siempre. Y esperan que la desgracia pasa para prometernos reestructuración. Y eso demuestra que hace un año los señores no hicieron nada en el parque. Más bien, eso es un punto en contra de ellos. Y eso demuestra también a los paseños, otro punto de nuevo, que se han equivocado en escoger. Como los últimos 15 años han estado equivocando en escoger a los alcaldes. Bueno, lo que hablábamos de pronto a un principio es, lastimosamente, hasta que no sale una noticia como esta, pues prácticamente esto queda en el limbo y en la clandestinidad, este tipo de casos. Porque, mire, yo creo que muchas personas no tenían el conocimiento de que en el 2021 habían fallecido tantos animalitos en este bioparque, que se supone son los que están encargados de cuidarlos y protegerlos y de volverlos a su hábitat natural. Según el viceministro de Medio Ambiente, él ha indicado de que si se aplicara la normativa como tal en esta situación donde han fallecido tantos animalitos en el bioparque, hay dos posibilidades. ¿Se habla de un cierre definitivo o de una multa equivalente al 100% de las instalaciones? Bueno, a mí lo que me preocupa, el cierre definitivo es mejor que cierra el parque si van a seguir muriendo animales. Se van a seguir poniendo gente incapaz, gente que no le corresponde. No pueden poner, pues, ingenieros en lugar de doctores y doctores en el lugar de arquitectos. Así han estado manejando la alcaldía. Lo que a nosotros más nos preocupa son los animalitos. O vamos a tener este bioparque para cuidar a los animalitos o no lo vamos a tener. Pero no podemos tenerlo para que los animales mueren. La verdad, yo estoy muy preocupado porque pareciera que hay ahorita que están queriendo hacer una asociación entre los veterinarios, entre los biólogos, entre la alcaldía municipal recién para cuidar a los animales. Eso sí nos preocupa porque pareciera que ya no existiera responsable de 89 animales muertos. Y ahí sí tienen que empezar una investigación y no puede ser que el alcalde anuncie que va a poner un auditor para revisar y gente que califique el personal, que son de su propia confianza. Entonces vuelve juez y parte, como siempre, el alcalde. Y eso es algo, eso sí es, no se lo puede aceptar en ninguna parte ser juez y parte. Pero, 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 concejal, concejal, en esta situación donde se necesita realmente hacer una inspección al bioparque de manera neutral, ¿el alcalde realmente tiene el consenso o tiene la autoridad para elegir a este auditor? Porque, claro, lo que usted dice yo comparto. En materia financiera, él escoge todos los contratos, tiene su auditor, a cada rato sale, denuncia corrupción y manda a su auditor, el que su oficina está al lado de su oficina de él, a supuestamente auditar. Pareciera es una empresa privada y cuando el dueño decide que se autoaudite porque hay algún gerente o algún funcionario ha hecho mal, entonces lo manda a su brazo derecho, que es el auditor. Así ha estado funcionando la alcaldía los últimos 15 años. Los últimos 9 años no han querido la ley de fiscalización. Nosotros, como bancada del MAS, exigimos que haya una investigación a fondo y totalmente independiente la alcaldía. No va a ser autoauditar al alcalde a sí mismo o calificar a sí mismo. Lo que sí hay un hecho, hay 90 animales muertos. Y ayer el director jurídico hablaba de un hongo que la gente había ido, por favor, que vayan donde los doctores. Una de esas víctimas podría ser nuestra compañera, nuestra compañera Jocelyn Pinto, que se fue al parque y ahora está yendo donde los doctores hacen los análisis que no ha sido contagiada de ese hongo. Y cuando se le pregunta al director jurídico, se supone que él no sabe que se le llama ni siquiera el hongo, entonces no sabía qué contestar. Y hay mucha gente que pudo haberse contagiado de este hongo. Así ha estado manejando la alcaldía. Lamentablemente es un barco sin capital, sin rumbo y nuestra ciudad está ahí al descubierto de todo. Todo está pasando. Cada semana pasa una cosa nueva. Ahora, concejal, ya para ir finalizando, me llama mucho la atención que después de tanto tiempo, porque siempre digo, pareciera que es que el bioparque lo hubiesen habilitado, no sé, hace un mes para que digan tremendas declaraciones. El alcalde decía de que no están con las condiciones óptimas para tener animalitos que no sean andinos, sino que, claro, esto no cuenta ni con el personal ni con la infraestructura. Entonces, ¿por qué decirlo recién ahora? No sé qué quiere decir con andinos, porque parece que vivimos en un área tropical. Nosotros estamos en los Andes. Mire, lamentablemente, como dije, el alcalde no le informan bien o él no quiere informarse bien. Hace un mes, y esto ya sí salpica al alcalde. Lo había mandado el colegio de veterinarios diciéndole, señor alcalde, si siguen avisando de esta manera, puede haber este biocidio. Y mira, del 27 de abril para el 27 de mayo, o volvió sitio. Entonces, esto no es si estamos en área andina o estamos en área de Santa Cruz o tropical o en cualquier área. Aquí lo que se necesita es el personal calificado. No puede sacar a biólogos para traer abogados. No puede sacar a veterinarios para traer ingenieros o administradores de empresas. Lo que se necesita, y entendemos que en su gestión quiere cambiar a rebelismo, que él tiene el 80%, pero tiene que colocar a las personas en el lugar donde tiene su título para poder trabajar. No puede traer con tal de llenar pegas, como lo llaman, ¿no es cierto?, gente ineficiente en ese espacio. Tal vez es un gran administrador de empresas o un gran financiero en la parte financiera, pero no en el parque. Eso han estado haciendo. Ese es el problema, lo que ha tenido el parque. Entonces, es un hecho lamentable. Nosotros pedimos una investigación independiente. No puede autoinvestigarse. Hasta en ninguna parte del mundo se permite autoinvestigarse. Y ahí nosotros ya vamos a empezar a tener las verdades. Creemos como bancada del MAS, nosotros vamos a interpelar al secretario, no un director jurídico que ni siquiera sabe lo que declara, sino al secretario que está a cargo y al administrador. Hablan de la estructuración, pero no dicen el secretario o dicen el administrador, y lo vas a ver, no van a cambiar esto. Lo que va a pasar, va a haber una pelea de pegas adentro, van a colocar cada uno su persona, y van a decir, hemos reestructurado utilizando al colegio de veterinarios y colegio de biólogos. Esperemos que no sea así. Más bien los dos colegios pongan orden en el parque y que tengamos parque Los Paseños. Aquí hay cientos de miles de personas que llegan al año, millones al año llegan, y nadie sabe dónde va todo este dinero que va del parque. No hay ni siquiera de saberlo. Nosotros intentamos poner números, pero no hay control sobre este dinero tampoco. Y cuando hablamos o gritamos dicen, no nos dejan hacer gestión. La bancada minoritaria no nos deja hacer gestión. Eso sí nos preocupa y nos preocupa mucho, Edison. Bueno, y realmente, claro, todos aquellos defensores de los animalitos y que se preocupan también por la fauna de nuestro país, también está preocupado ante esta situación y de la negligencia de algunos funcionarios que efectivamente están perdidos en el limbo, no saben lo que están haciendo. Y claro, la población quiere respuestas, porque para otros sí es mejor que lo cierren, rehabiliten, lleven los animalitos a donde especialistas para que puedan volver a su hábitat natural. Concejal, queremos agradecerle estos minutitos. Muchísimas gracias. Gracias, Edison, por la invitación. Siempre a disposición de ustedes para informar a nuestro pueblo paseño. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Bueno, así es como está la situación en este momento en el bioparque Vestipacos. Como lo decíamos, muchas preguntas sin responder. Ante esta situación, ¿qué es lo que está pasando? La bancada de Comunidad Ciudadana ya envió una petición de informe escrito al alcalde Iván Arias, donde él debe explicar acerca de la muerte de los más de 89 animalitos. Que en coordinación con los grupos animalistas y trabajando en conjunto, hemos elaborado una petición de informe de más de 30 preguntas, es decir, 34 preguntas técnicas que buscan datos comparados y estadísticas de años pasados para ver realmente cómo se está manejando este bioparque. Y principalmente queremos establecer cuáles deberían ser los parámetros técnicos para su manejo o buen manejo, que en este caso no estamos viendo. Por lo tanto, esperamos que haya transparencia en los datos. Ya nos han dicho desde la alcaldía de que no había información. El propio secretario de Medio Ambiente se ha encargado de decir de que no hay información. Por lo tanto, creemos que hay una negligencia total al manejar a ciegas un bioparque que le ha costado tanto a los paseños tener y que, por supuesto, esa membresía ha terminado más de 10 años de lucha de los paseños para tener este tipo de bioparque. Sí, tenemos que seguir hablando de este tema para conocer un poco más a fondo acerca de lo que está pasando en el bioparque Bestipacos. Para seguir hablando de este tema, permítame saludar a nuestra invitada que ya se encuentra con nosotros en estudio, Silveira Laureano. ¿Cómo está? Muy buenos días. Como siempre, un gusto tenerla en estudios. Bueno, no muy bien por todo lo que está pasando. Las autoridades dicen cada incoherencia. Esta comisión comenzó mal. No se puede comenzar una comisión entre grupos de amigos. No se puede tener una comisión imparcial con amigos, con funcionarios tuyos, por supuesto que van a decir que todo está bien. Ah, pues tengo que cuidar mi pega. Pero tienes que cuidar tu pega y vas a decir que todo está bien, que no hay muertos, que es mentira, como lo dijeron desde un principio. Señor Arias, no necesita estar asesorado, solo tiene que pensar. Ahora ha hecho una comisión con el presidente del Colegio de Veterinarios, el señor Verastegui. Yo decía, llamen a personas idóneas. ¿Sí? Idóneas. El señor Verastegui en su declaración lo dice, vamos a limpiar la imagen del bioparque. ¿Qué ha querido decir con esto? Pero creo que solo la imagen es la fachada. Por eso, dice que ellos van a limpiar esa imagen del bioparque. Van a, señor Verastegui, van a limpiar las muertes, querrá decir usted, y que también va a haber trabajo para sus veterinarios. O sea, va a ir a limpiar la imagen y va a ir a gestionar trabajo para sus veterinarios. Es una vergüenza esta declaración que haga ya estas personas que conforman la nueva comisión. El señor Arias cree que con esta comisión que él ha conformado van a desaparecer las 90 muertes, van a desaparecer el proceso que el 25 de mayo ha puesto esta persona como impulsora de la ley 700, el doctor Rodrigo Herrera, experto en medio ambiente, el biólogo Antonio Cajías. Gente respetada en esta sociedad por el trabajo que hace de altruismo a favor de los animales. Silberia, yo quiero preguntarle, efectivamente es lamentable el hecho de que hayan fallecido tantos animalitos. ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó el bioparque, más o menos? Mire, yo no puedo visitar ese espacio porque es un infierno. Yo estuve el jueves pasado con una comisión con el diputado Héctor Arce. Ya. Era prácticamente al mediodía, nos hicieron esperar media hora cuando estaba la comisión. He podido observar los espacios sucios, bolsas por aquí, bolsas por allá. Aquí tenemos nosotros como evidencia un animalito comiéndose bolsas de inailo. Ese es un desastre. Y aparte de eso, ahí es donde surge mi pregunta. ¿Cuál es la situación de los demás animales? ¿Cuántos animalitos en este momento se supone que hay en el bioparque? Ya sea en buenas, malas, pésimas, uno que otro que debe estar en buenas condiciones. ¿Cuántos animales hay en este momento aproximadamente en este bioparque? No quieren dar la información, pero lo van a tener que dar mediante la fiscalía. No quieren dar información. Dicen, todo es un hermetismo porque quieren cuidar absolutamente todo. Pero aquí, ya con esta denuncia, ellos tienen que presentar cuántos hay. Lo que sabemos es que un puma, he pasado las fotos, ha sido rescatado por el Ministerio de Medio Ambiente. Es él. Ha sido rescatado por el Ministerio de Medio Ambiente y está desde enero herido ese puma. Desde enero que no le prestan atención veterinaria. Es una vergüenza, han votado a todos los expertos de ese lugar porque tienen que haber expertos en el manejo de la fauna silvestre, en la nutrición. No pueden poner a cualquier persona. Los animalitos están en pésimas condiciones y ellos no permiten que ingresen, obviamente, personas ajenas a ellos, a la alcaldía, a ver en qué situación están los animalitos. Y eso es porque están ocultando algo. No se trata de decir que este tema es político. Los animales no saben de colores políticos. Escuchen a la ciudadanía. La ciudadanía pide que se cierre este infierno porque es una cochinera. No tienen la comida. Y tienen, ellos, por supuesto, con documentación, tienen que informar cuántos profesionales tienen, cuántos profesionales han despedido. Tienen que informar, no pueden decir no hemos despedido porque eso se puede averiguar, por supuesto que se puede averiguar. Es una ineptitud total, incumplimiento de deberes. Tenemos que ver dónde va. ¿Sabías tú que 12 millones de personas visitan anualmente? Sí, se habla de los ingresos. Sí, claro. Una de las preguntas que se hace también, inclusive la concejala Roxana Pérez es, ¿dónde van todos estos ingresos? Porque se hablan de millones que ingresan, más de 16 millones al bioparque. Entonces, claro, dicen, ¿y qué se hace con esa plata? Uno, por lo de las entradas y otro por el dinero que le da el municipio como tal para el mantenimiento. 16 millones de bolivianos, ¿a dónde va? Tendría que ser el mejor bioparque, el mejor bioparque de Sudamérica. Pero esto no sucede. Eso es un infierno, una cochinera. Ahora lo cerraron 15 días. En 15 días, ¿tú crees que van a poner en orden eso? Van a pasar por aquí la escoba y van a decir, todo está bien, lo único que quieren es lucrar. Y es una vergüenza y el Estado debería de cerrar tres meses. Tres meses deberían de cerrar y deberían de mostrar en qué condiciones están los animales. Creo que estamos malinterpretando entre bioparque y zoológico, ¿no? Es lo mismo, lo cambiaron de nombre. ¿Por qué? Lo cambiaron de nombre. Pero es que se supone que el bioparque es el que realmente se encarga de cuidar, proteger y volver a su hábitat. El zoológico es el que realmente los tiene para exhibirlos en cerraros. Yo siempre he dicho, no sé cómo pueden tener, y lo hablábamos con mi compañero Oscar, una serpiente que mide prácticamente un metro y medio en un vidrial de 50 centímetros. No se puede estirar, no se puede mover. O sea, le estamos también cohibiendo a un animal a que tenga su motricidad a moverse como tiene que desplejarse. O sea, realmente es preocupante. Mire, lo que yo presenté en el 2020. Yo presenté ese anteproyecto en la Cámara de Diputados para que se cierre ese espacio y para que a las aves silvestres se las rehabilite y se las inserte. El 2020. ¿Por qué presenté esto? Porque al Zorro Antonio lo trajeron desde Oruro, le pusieron en un ambiente de un metro por un metro, donde enloqueció el Zorro Antonio hasta sacarse las pezuñas y en dos semanas, en dos semanas, bajó dos kilos. Por eso yo presenté eso el 2020, el 2020, en las pésimas condiciones. ¿Sabías que la gente entra, les dan las tapas de los refrescos? ¿Sí? Se los traigan las tapas de los refrescos. ¿Sabías que les dan pipoca, les dan galletas, les dan chocolates? Les dan absolutamente todo a los animales porque no hay control. Y ahora salir... Y en eso sí lo comparto, porque al ingresar, dice, no se puede ingresar alimentos. Sin embargo, claro, la gente, de pronto en su ignorancia y por querer ser buenos con los animalitos, les dan alimentos que no son aptos para ellos, porque no quiere decir que van a comer de todo lo que se les dé. Hay alimentos que les afecta a su organismo. Entre eso lo que mencionaba, las pipocas y todo lo demás. Las tapas de los refrescos han hecho una necropsia a uno de los animalitos y han encontrado absolutamente todo. Todo. Es una vergüenza. Ahora el alcalde en sus declaraciones, señor Arias, ya no declare, porque cada que declara realmente es indignante. Ahora dice que ya no van a recibir en el bioparque los animales de otras regiones por el tema del clima. Visite. Yo he visitado el bioparque de Santa Cruz. Hay un cóndor en buenas condiciones, pero a él lo rescataron porque le cortaron las alas, le mutilaron. Entonces yo le pregunto al biólogo, porque allá te explican los biólogos. Te explican y te dicen, tiene la temperatura adecuada. Y con 16 millones aquí, ¿por qué no tienen las temperaturas adecuadas y los espacios adecuados todos los animales? No es lucrar a costilla de los animales y llevarse a los bolsillos. No es por temas políticos poner en vez de un biólogo a cualquier persona por temas políticos y matar. Esto se trata de vidas. Son vidas. Y por supuesto, ya estamos cansados en el estado plurinacional de que todos se queden denuncias y todos los amigos queden libres. Es que si esto no sale a la luz pública, quedan en el anonimato prácticamente y siguen falleciendo más animalitos. Siguen falleciendo. Denunciaron, por supuesto, la gente que realmente ama los animales y que trabaja ahí. Por eso es que nosotros tenemos toda la información. Bueno, se ha conformado el Comité Científico de Planificación y Seguimiento a las Actividades del Bioparque Municipal Vestipacosa. Prácticamente tienen un mes para poder subsanar lo que no han hecho prácticamente en años. Porque recordemos que estos animalitos no han empeorado de la noche a la mañana. Creo que estos animalitos han fallecido en malas condiciones por bastante tiempo. Mala alimentación, malos cuidados, no tener los espacios correspondientes para ellos movilizarse. Y obviamente nosotros vamos a estar al pendiente, Silberia. Nosotros también queremos agradecerte porque, claro, la labor que haces para poder cuidar a los animalitos es importante. Y me imagino que también estarás haciendo el seguimiento para saber si en estos primeros 15 días, donde ya se ha cerrado la atención al público, realmente hay alguna... Pueden subsanar por lo menos algo y que sea realmente para futuro. Porque son 90, esperemos que ya no sean más. Esperemos que no. Hemos pedido auditoría, auditoría. Hemos pedido auditorías y espero que sean transparentes. Y esta comisión, yo te la aseguro, no va a subsanar nada porque ya están hablando de pegas, que quieren meter a gente del colegio de veterinarios, que quieren lavar la imagen. Con eso ya lo han dicho absolutamente todo. Ahí tiene que estar gente idónea en esa comisión. Yo quiero decirte que yo no percibo un sueldo. Yo trabajo hace siete años, trabajo de altruismo y trabajo de lunes a lunes, sin percibir un sueldo, sin buscar un objeto, un trabajo, como ya están ahí buscando los de la comisión. Es una vergüenza. Sí, bueno, queremos agradecerle por estos minutitos y nosotros estaremos al pendiente. Obviamente las cámaras de Avia y Alas, siempre habilitadas por hacer todo tipo de denuncias. Así es como está la situación en este momento en el bioparque Vestipacos. No me cansaré de decir muchas preguntas sin responder. Una situación lamentable. Animalitos que al parecer no cuentan con las condiciones correspondientes para poder estar en estos lugares. Y en vez de rehabilitarse, pues salen, como ya saben ustedes, muertos del lugar. Siete de la mañana con unos 51 minutos. Nosotros continuamos con más Oscar.